... Hugo Mopi directamente desde Covija Pando, que es lo que sucede a esta hora de la tarde, adelante. Gracias amigos, nos encontramos en una de las avenidas más concurridas en la ciudad de Covija, como es la avenida 9 de Febrero. Como ustedes ven al fondo hay un control más estricto de las Fuerzas Armadas que se encuentran aquí. Y hoy la Gobernación, juntamente con el Servicio Departamental de Caminos, está llevando combustible a diferentes municipios. Las señoras vendedoras aquí en el Mercado Abasto tendrán hasta las 12 para vender y hasta la 1 de la tarde para poder llegar a sus domicilios. El control a partir de hoy será más estricto, tanto en los puentes internacionales y el puente de la Amistad en la frontera con el Brasil. En la ciudad de Covija, según el informe del Servicio Departamental de Salud, no hay todavía ningún caso. Solamente dos sospechosos que vamos a esperar de que se pueda brindar un informe justamente el día de hoy respecto a este tema. Y ya la Asamblea Legislativa Departamental ha podido aprobar recursos extraordinarios y se van a dar 1.200 sacolas para familias pobres que no tienen recursos económicos. Esta es la información, compañero. Vamos a volver a Estudios Centrales. Muchas gracias, Hugo. Completo el informe de este Covija Pando.